La más hollywoodiense de todas las copleras, sin duda. Era magnético su presencia en cámara, esos ojos que tenía, esa sonrisa maravillosa. Fue bastante noble siempre con la gente, no ha tenido grandes enemigos, no ha tenido enfrentamientos con sus compañeras. Siempre la he admirado, sobre todo por su belleza. Tenía una boca impresionante para no perderse un beso. Como actriz era muy buena, muy buena, muy buena. Era mejor actriz dramática que actriz cómica. Si no tú te fías en la película, lo bien que se mueren todas. A destacar siempre esa elegancia que tenía en el escenario, esa simpatía a la hora de hacer los temas más cómicos, más alegres. Y junto con Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico, fueron el trío de damas de oro de la canción española. Ella tiene una canción por la que ha pasado a la historia de la copla y de cine, el romance de la reina María de la Mercedes. No desentona nunca. Paca no tendrá un chorro de bús, pero Paca es perfecta en la entonación. Y claro, tenemos que quererle a la fuerza, porque ella fue madrina de la boda de mi hermana, con Antonio González. Ella es Césario González. Después fue la madrina de Lolita de Pila, la madrina de Lolita. Buenas noches, bienvenidos al legado. Hoy nos vamos a acercar a un artista que de niña vendía garbanzos para evitar el hambre. Lo pasó realmente mal, pero después se convirtió en la gran actriz que llenaba todas las salas de cine. Decían de ella que era la cara más bonita del cine español. Y además, amiga de Lola Flores, de Carmen Sevilla, tenía un estilo personal y una manera de transmitir emociones, de comunicar maravillosa. Bienvenidos al legado de la gran Paquita Rico. Francisca Rico Martínez nació el 13 de octubre del año 1929. Coincidió con la Expo de Sevilla. Y esta mujer, poco a poco, se hizo artista, pero le costó mucho. En principio comenzó en los tablaos de Sevilla. Ahí se dio a conocer. Tenía una voz muy bonita y, sobre todo, era una gran belleza. Muy pronto la descubrieron y la llevaron a Madrid. Allí fue acompañada de su sobrina Esperanza, que tenía solo cinco años. Y en Madrid se catapultó a la fama gracias a películas, como por ejemplo, ¿Dónde vas, Alfonso XII? Ella consiguió el triunfo soñado. Y nosotros vamos a conocer cómo fueron los principios de una mujer bellísima a la que llamaban la trianera de bronce. Cuando apenas era una niña, Paquita Rico abandonó su triana natal para convertirse en la más hollywoodiense de todas las copleras. En esta calle de triana vivió y creció Paquita Rico, hasta convertirse en la trianera de bronce. Madrid y América fueron los escenarios de una fulgurante carrera. Esta artista sevillana ha sentido a sus sobrinos como si fueran sus propios hijos. Y hoy vamos a hablar con su niña, con su sobrina Esperanza. Ella nos va a contar cómo fue su vida. Bueno, Esperanza, muchas gracias por acogernos aquí en tu casa. Esperanza González Rico. Sí. Lo he dicho bien. Sí, muy bien. Eso es. Muy bien. Sobrina de Paquita Rico. Sí, claro. Vamos a hablar sobre tu tía, sus comienzos. Sí. Ella lo pasó mal de chica en su familia, la cosa económica estaba chuchada. Muy mal. Estaba mal, claro. Mi madre vendía garbanzos en la plaza de Triana. Y mi tía también vendió garbanzos. Iban a Utrera por los garbanzos de Traspelo. Y resulta que cuando salía el tren, se montaban con el tren en marcha para no pagar el billete. Ah, pues entonces se la jugaban, ¿no? Mi madre está embarazada de mí, ¿eh? La colocan en una casa con 12 años que tenía, de niñera. Y entonces ella contaba y dice, mira, con el hambre que pasábamos, yo me lo comía todo. La maicena, las papillas. Y la madre diciendo, esta niña, oye, que no engorda, que no estoy yo. Nunca estaba mejor, más como mejor, pero me lo comía yo todo hasta que me cogieron. Se comía todo la niña. Mi tía se metió en una peluquería, en el altosano, dolocita, lavando cabezas y cuidando a sus hijos. Eso de muy jovencita, ¿no? Muy jovencita, muy jovencita, 12 años, ¿qué te digo? 12, 13 años. Era una niña, era una niña. Mi tía desde chiquinina, chiquinina, canturreaba mucho. Entonces mi abuelo se reunía en sus bodegas de Triana, en el altosano y demás. Y mi tía iba a buscar a su padre. Y cuando me iba a buscarlo le decían, venga, Paquita, cántate algo, cántate algo. Se lanzaba y cantaba. Y ella se lanzaba porque le gustaba el artisteo. Fue mi madre la que la llevó a Adelita. Y entonces mi tía empezó allí a cantar. Mi tía tenía una voz muy bonita y la tiene. Bueno, menos ahora, pero una voz muy bonita. No grande voz, pero cantaba con un gusto exquisito. Adelita Domingo fue la maestra de todas las grandes artistas de la época. Adelita Domingo cuando conoció a Paquita Rico prácticamente tenía la misma edad. De hecho fue la hermana mayor de Paquita Rico la que habló con la madre de Adelita. Le dijo, oye, mi hermana yo creo que puede ser una gran artista. Y la madre de Adelita fue la que le dijo, pues, habla con mi hija y que le dé clase. Porque ya entonces Adelita era una niña instruida, una niña que sabía de música, que tocaba muy bien el piano. Y fue la que le dio sus primeras clases a Paquita. Y entonces mi tía después empezó en La Manigua, en la calle Betty. Había un teatro que le llamaban La Manigua. Y ahí es donde empezó mi tía. En un antiguo tablado de la calle Betty comenzó a cantar Paquita Rico. Y es aquí, en este lugar, donde el cazatalento Pepe Brajeli pone sus ojos en ella. Hoy vamos a hablar con Rocío Brajeli, la hija de su descubridor. Ella nos va a contar qué vio su padre en esa joven trianera que vendía garbanzos... ...para convertirla en una gran estrella. Muy buenas, Rocío. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Igualmente. Tu padre fue representante, bueno, fue quien sacó Paquita Rico. Sí, sí. Y una cosa, Rocío, ¿qué le vio tu padre a Paquita Rico? Pues la vio en La Manigua, creo. ¿Una sala de fiesta? Una sala de fiesta, con mi madre. Y entonces le dijo mi madre, mira qué niñez, es impresionante. Y entonces pues ya hablaron con ella y se vino a mi casa. Pero resulta, hijo mío, que tú sabes, los padres querían que ganara dinero de inmediato y mi padre era de los que la tenían que refinar, enseñarla a peinarse, enseñarla a todos, porque ella venía de una familia muy humilde. Ella decía que había nacido en el corral de la perla y que la perla era hecha. Tu padre y tu madre prepararon a Paquita Rico para que supiera comportarse, incluso bailar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se organiza? Mi madre, mi madre era bailarina, había sido bailarina de Concha Piqué. ¿Y tu madre la enseñó a bailar? A bailar y a moverse por el escenario. Que lo que ella hizo ya fue ponerse con 12, 13, 14 años a cantar por los pueblos de Sevilla. Iba con su madre. Iba, por ejemplo, a actuar en cines de verano, que es una cosa que ya casi ha desaparecido. Y entonces después de actuar en los cines de verano, en un cine, por ejemplo, pues le decía al dueño, a usted no le importa que nos quedemos aquí a dormir. Y luego habían comido, a lo mejor, una naranja. O sea, pasó hambre, hambre, de verdad, Paquita Rico. Mi tía estaba en un pueblo y mi tía pues no le pagaban lo que había que pagar entonces, ¿no? Y estaba muerta de hambre. Y llegó mi abuelo Alberto a verla, a ver a su hija, como cantaba y como estaba, y la llevó a comer. Y le dio un puchero y cuando le dio el puchero le entraban unos sudores que se desmayó. No estaba acostumbrada a pobre. We come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. Además, no sé quién decide, porque al final Paquita Rico se va a vivir con vosotros, ¿no? Claro, bueno, ya mi padre coge un piso en Madrid. Sí. Después de la academia se van a Madrid. Sí. Y allí cogen un piso, un piso muy bonito, con una terraza muy bonita. Y Paquita estaba encantada, porque a ella le gusta mucho ponerse morena. Que yo creo que de ahí le viene que cuando la conoció mi padre me parece que le llamaban algo de la niña de bronce o no sé qué. Es verdad, es verdad, porque siempre estaba morena. Porque ella siempre estaba morena, morena, morena. Y todavía le gusta estar morena. Mi madre era la mayor de los hermanos y entonces para que su hermana no estuviera sola en Madrid, pues me mandó con cinco años a vivir con ella. Y además mi madre también tenía en la cabeza que yo fuera artista como ella. ¿Y en Madrid en qué piso vivía ahí? Pues mira, en Madrid vivíamos primero en Flor Baja, que era una casa muy pequeña con dos dormitorios, que cuando ella tenía invitados nos metía a todos los niños en una habitación y ahora por el cordel donde se tendía nos pasaban la cena. Ah, ¿para que no molestara ahí? Para que nos molestáramos. De las temporadas que yo pasaba allá en Madrid, sí recuerdo siempre, siempre estaba dieta, siempre. Entonces, como claro, los demás comíamos, pero ella no podía, comía aparte. Nosotros comíamos en el ofi y ella comía en el salón. Y recuerdo que un día íbamos a comer cocido. Ella comía a la pobre o una ensalada o un filetito a la plancha. Aquel día le tocó un huevo duro con una ensalada. Y cuando estábamos poniéndonos de comer, apareció por el ofi y cuando vio la mesa puesta y los platos de cocido, le dio un coraje. Dice que yo me comí un huevo duro y una ensalada y ustedes se vayan a comer esto. Aquí no come nadie. Y dio un tirón del mante y llegó el cocido a la otra punta de la cocina. De coraje, de coraje. Por la mañana en Madrid, desde que empezaba el cine, íbamos a ver películas y por la tarde a ver cine. Y todo el día viendo cine. Para ella aprender de las películas y no vea las de películas que yo me he dragado. El dolor que cansa un ausente no podrá tener consuelo. Que está muy cerca del daño y muy lejos del remedio. Mira, en el año 1947, que es cuando Paquita Rico viene a Madrid, Quintero, León y Quiroga, que son el trío de la copla, describen un espectáculo que se llama Paso Doble. Entre los espectadores estaba un día Florian Rey. Florian Rey fue uno de los más grandes directores del cine español. Había sido marido de Imperio Argentina y la contrató para la película Brindis a Manolet. Ella empieza siendo estrella, empieza desde el principio siendo protagonista. Y es un elemento interesante porque dentro del cine folclórico y dentro del cine en general suele haber buenas actrices y estrellas. Y en cambio Paquita Rico, desde sus inicios, era una estrella y era una magnífica actriz. Con lo cual es un elemento, pues yo creo que bastante singular dentro de la filmografía y de la cinematografía española. Y Paquita cobraba 10 duros, 50 pesetas, que no estaba mal, aunque no era una cantidad importante, como luego, unos años después, ya empezó a percibir cuando ya le pagaron ya 2 millones por película. Cuando se lo dijo a su madre y le dijo, mamá, me han contratado para una película, era Debla, la Virgen Gitana, y le pagaron 2 millones de pesetas de los primeros años 50, entonces, claro, la pobreza en la que se había desenvuelto aquella familia empezó a desaparecer. Entonces, esta película era una maravilla. ¿Cómo se llama? Debla, la Virgen Gitana. Debla, la Virgen Gitana. ¿Y eso la lanza ya? A la estrella. Eso ya le dan el premio en Cannes, y eso a ella ya la lanza para todo, para hacer una película, otra, otra, ya los directores se fijan en ella, en la cara de ella, la interpretación de ella, y ya es una película, otra, otra, que ya va filmando. Tenía 19 años cuando hizo sus primeras películas, es que una niña salida de Triana, del barrio de Triana, con aquella miseria de entonces, a irse al Festival de Cannes y sentarse al lado de Ben Davies. Mi padre le dijo, ponte un pendiente nada más, muy grande y un pendiente. Eso en el Festival de Cine de Cannes. ¿De Cannes? Y le dice, dice, y pues que Draghi me iba a poner un pendiente de, solo, porque todo el mundo se va a fijar que no lleva el otro pendiente. Tu padre no es lo que tenía. Y en esta muestra cinematográfica tan importante, Paquita fue fantásticamente acogida por todo el mundo, por su simpatía, por su capacidad, incluso le dieron un premio a la popularidad, un premio porque, bueno, ella se lo mereció, por supuesto, aparte de su magnífica interpretación en la película, por la magnífica promoción que hizo en Francia, en Cannes. Las películas que ella hacía, ella cantaba, ¿para vosotras, Paquita, qué era lo que hacía mejor? Paquita era buena actriz, Paquita era muy buena actriz, y cantaba también, no tan buena cantante como podía ser Juanita Reina, o podía ser la Piquero, ella no iba de cantante, a ver si me entiende, cantaba bien, cantaba bien, pero ella no iba de cantante, ella iba de estrella de cine, más bien, lo que pasa es que luego en el cine, las que sabían cantar, cantaban. Sí, yo siempre he sido muy admirador de Paquita porque me deslumbraba su belleza, y además siempre tenía un toque dramático en los papeles, muy interesante, y ella que no tenía una gran voz, cantaba muy bonito, muy bonito, y además tenía mucha clase, mucha elegancia. Y después ella, como actriz, ¿cómo era? Era igual que la protagonista, se hacía débla, era igual que débla, se hacía... Y se paseaba por la calle y por la casa como si fuera débla. O sea que vivía el personaje las 24 horas, y lloraba. Ella lloraba, pero lloraba a lágrimas vivas, ella no había que ponerle colirio ni nada. Era mejor actriz dramática que actriz comical. Si no, tú te fijas en las películas, lo bien que se mueren todos. Sí, era muy buena actriz dramática. ¿Qué te pasa, Mercedes? No sé. Oigo unas voces que gritan... ¡Alfonso! ¡Ven que se callen! Me gusta el ruido del viento entre los árboles, el ruido del río. Pero esas voces... ¡Esas voces! ¡Mierda! Alfonso... ¿Por qué hay tan poca luz? ¡Mercedes! ¡No puedo más! ¡Ayúdame Alfonso, cógame en tus brazos! Y no te apartes de mi lado. ¡Tengo miedo! Paquita Rico siempre se sintió muy orgullosa de su amistad con Lola Flores y Carmen Sevilla. Y las tres protagonizaron una memorable película, El balcón de la luna. Hoy están con nosotros también tres magníficas estrellas. Ana, Luna y Alba. Que venís muy guapas vestidas. A ver, ¿de qué venís vestidas? ¿Tú tienes el micro? ¿Quién tiene el micro? Las tres. Venimos de Chulapa. De Chulapa. Y además están como de película, ¿verdad? Están preciosas. Bueno, pues ellas nos van a traer el cine aquí al Plató del Legado. Vamos a recordar esa magnífica película que se estrenó en 1962 y que fue un extraordinario éxito de taquilla. Una película que tenía un tema emblemático, con una coreografía espectacular. Ese tema lo van a traer ellas aquí, que se llama nada más y nada menos que... ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Bajo la luna morena! Madrid es como una flor que huele siempre a verbenas. Al ver a las cibeles dicen que yo sé que a mí cuánto camino. Ante a la osa, la gracia de Madrid se vuelve todo sal al ver a una chulapa con vestido de percal. Tiemblo igual que a una sogata cuando viene mi pepito, pues me da por su mirada hasta el baile de San Pito. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Me ahogo! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué brancísimo! ¡Abajo la luz de la luna! ¡Ay, qué calor! 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 ¡Tiene una! Mi novio sí se puto, es fontanero y aunque es bastante bruto. Yo la prefiero a tanto figurín que marca en tu lación y nunca sabe una si es caballo o es cosón. No me gusta el señorito y prefiero así se puto, aunque no haga el pobrecito ni loco nunca nunca. ¡Ay, qué calor! ¡Ay! ¡Ay, qué calor! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Enhorabuena, muy bien! ¡Paquita, Lola y Carmen! ¡Ahí están fenomenal! ¡Muy bien hecho! ¡Muchas gracias! Después de esta actuación, a las tres magníficas artistas, se las conocieron como las Tres Marías! pero Paquita Rico ya era una mujer importante y famosa porque en 1958 había protagonizado una película que batió récords de taquilla ¿Dónde vas Alfonso XII? ella interpretaba a la reina María de las Mercedes así que Paquita vivió su época dorada y sobre eso, sobre esta etapa de la vida de Paquita sabe mucho una mujer que estaba muy cerca de ella Carmen Flores ella nos va a contar en el legado cómo fue esa etapa de esplendor de Paquita Rico En la película ¿Dónde vas Alfonso XII? Paquita Rico deja ver a una eterna María de las Mercedes imborrable en el corazón y recuerdo de todos los españoles Y este palacio de San Termo la convierte en la reina del telmicolor son los momentos de oro de Paquita Rico que comparte con otras dos reinas la de la simpatía a Carmen Sevilla y la del duende Lola Flores son las tres marías de la gran pantalla unos momentos que comparte la hermana de la faraona Carmen Flores Hoy vamos a hablar de una mujer que fue íntima amiga de tu hermana Paquita Rico Paquita Rico Paquita Rico ha sido íntima de la familia porque de verdad es una mujer que es muy entrañable en mi familia la queremos muchísimo es una gran artista guapísima una mujer cariñosa simpática y claro tenemos que quererle a la fuerza porque ella fue madrina de la boda de mi hermana con Antonio González ella y Cesario González después fue la madrina de Lolita de Pila la madrina de Lolita en las Nochebuenas nos juntábamos en las Navidades o sea en los cumpleaños no pero sobre todo en las Nochebuenas las Nochebuenas que a mi hermana le gustaban mucho las Nochebuenas ¿Ah sí? ¿Y iba Paquita Rico allí también? Sí, Paquita bueno iba Rocío Jurado iba Carmen iban todas cuando estaban en Madrid todas iban la Nochebuena de mi hermana era sagrada y la verdad que siempre ha sido muy amar muy a nosotros muy para nosotros y ella nos quiere con locura yo sé que nos quiere con locura ¿Cómo se establece esa amistad tan grande? ¿Entre Lola, tu hermana, Paquita? ¿Eso cómo surge? pues surge como en aquella época eran todas de la misma más o menos de la misma quinta un poco más yo, mi hermana pero Carmen y Paquita son de la misma quinta se llevan un año sí, Cesario González también era el productor de Paquita el de Paquita, el de Carmen y el de Lola también las unió en la película El balcón de la luna ¿comprende? claro bueno, esa película ya que la has nombrado fue una cosa especial porque no era normal que tres grandes divas de la canción de la copla y también del cine se unieran en una película eso no era normal claro, pero por eso porque eran muy amigas y lo que se iban a divertir en el rodaje de la película se lo pasaron en grande lo que se iban a reír lo que se iban a divertir durante el rodaje que lo que era la película ¿no? y Lola dijo me voy a hacer el balcón de la luna con Carmen y con Paquita ella estaba encantada tengo un recuerdo de ahí de esa película de maravilla de Lola, mi comadre de Carmen Sevilla las tres que nos llevábamos a morir de verdad de risa y de gusto y qué pena que se terminara y qué malvada será dice la película como era pisándose la falda unas a otras era la película porque después nos juntábamos y nos poníamos mora de reino sí que es cierto que aquello fue una idea publicitaria estupenda fue maravilloso juntar a Lola Flores a Pacarrico y a Carmen Sevilla que estaban las tres muy bien en su papel hubo que repartir todo que tuvieran todas sus canciones y tal es cierto que eran tres primeras figuras lógicamente aún habría que poner primero entonces el productor se le ocurrió ponerlas en aspa los nombres y que la aspa girara con lo cual no había ninguna primera y eso que fue motivo de promoción de la película pues se tradujo como que se habían peleado por los títulos que no que querían salir todas las primeras le llamaba al principio las tres marías luego fueron las tres mi armas bueno pero al final se convirtieron en tres amigas que eran prácticamente una familia este grupo de mujeres ha trabajado muchísimo porque Pacas se la llevaban a América y hacía función matinal hacía como seis funciones de teatro iban con Cesario González y entonces desde por la mañana iban cantando en el teatro y tal ella decía nosotros llegábamos nos vestían de flamenco a las nueve de la mañana y terminábamos a las tres de la mañana en una sala de fiesta porque hacíamos la filmación de la película de turno por la mañana en la televisión por la tarde noche y una sala de fiesta de esas de lujo de México de Buenos Aires y cosas así por la noche o sea nos pagaba muy bien pero nos tenía todavía trabajando supongo Carmen que las tres eran muy presumidas ¿no? porque dicen no, las tres eran muy guapas las tres eran tres mujeronas eran tres mujeres de... claro porque a mí me han dicho que Paquita Rico era muy coqueta sí, sí siempre se estaba pintando siempre eso sí, verdad siempre íbamos a una fiesta y siempre estaba con la polverita ¿sabes lo que te digo? le gustaba mucho se echaba aceite de almendra o eso pues decíamos nosotros le preguntábamos luego sobre todo le preguntábamos ¿qué te echa patata morena? y decía yo me he hecho aceite de almendra Paca ya te digo siempre ha cuidado mucho su imagen normalmente en España cuando haces una película hay un equipo de maquillaje pues Paca se llevaba a su equipo o sea, hay actrices que imponen a mí me han impuesto en esta película quiero que me maquille Juan Pedro por ejemplo pues ella lo mismo ella como ya estaba el equipo contratado ella dijo pues yo me llevo un maquillador y una peluquera que trabaja conmigo para mí que no era frecuente en aquella época ella tenía un muy buen gusto vistiendo siempre vestía muy bien iba muy bien maquillada muy bien en el día a día era indudablemente la más elegante de todas siempre, siempre arriba perfecta de ropa, de joyas, de todo vamos a hablar de una película como estamos hablando de Paquita Rico una película emblemática que es ¿emblemática de qué? de Paquita Rico ¿de Paquita? sí Aposo XII esa ¿qué es lo que más te gusta de ella en esa película? ella está genial ahí en esa película Vicente Parra muy bien también o sea Mercedes Vecín están todos muy bien es una película muy bien hecha muy bien hecha ella está como era joven también en esa película están muy bien como actriz como cuando y está muy bien ¿a ti te sorprendió ella en esa película? sí sí, sí, sí a mí me gustó muchísimo la vi que estaba genial en esa película la vi muy bien yo para mí es la mejor película que ha hecho ella para mí iba una película que venía un poco a la saga porque en aquella época estaban muy de moda las películas y siempre actriz ¿qué pasa? que se hizo una especie de versión española en español de toda esa de toda esa iconografía palaciega de princesas y la verdad es que funcionó perfecto fantásticamente anda caballito a tu libertad corre que no pesa la felicidad anda caballito sube tú por mí que la cuesta abajo se diré por ti anda vuela sin escuela que también es rumbo el azar si a mi lado va mi amado ¿quién me va a esperar? anda caballito con mi amor estoy llévame deprisa que sin prisa voy anda caballito no puedes parar que al fin del camino no quiero llegar que al fin del camino no quiero llegar que yo recuerdo que en una ocasión en Cádiz me encontré con nuestros anteriores reyes con don Juan Carlos y doña Sofía yo tenía que volver a poner ¿dónde vas Alfonso XII? a las dos o tres semanas de aquello digo pues majestad ¿podría usted convencer a su marido que viniera a hablar de su abuelo pues yo que voy a ir donde vas Alfonso XII y desgraciadamente ya pues Vicente Parra no estaba y no quedan personajes un poco en plan broma y tal pero ella llamó a su marido y le dijo mira me está diciendo José Manuel Parada que va a poner la película donde vas Alfonso XII y tal y entonces empezamos a hacer bromas un poquito de eso y dice hombre pero queda Paquita que sigue siendo como de la familia yo recuerdo que cuando nos llamas Alfonso XII que fue una cosa una conmoción en todos los cines ella la recibían en Portugal don Juan doña María el que luego fue Juan Carlos porque claro ella devolvió de alguna forma el sentimiento y la magia monárquica a la gente con donde va a ser Alfonso XII estuve en la fiesta que dan nuestras majestades en el Palacio de Oriente y me acerqué a la reina nuestra reina y le dije majestad está usted guapísima y me dijo porque llevaba un traje muy bonito y me dijo tú también Paquita y estás en tu casa eso me lo dijo la reina así que eso es buen sentido del humor bonito mi tía estaba en la casa y le teníamos que llamar majestad es que se lo creía no me diga ¿por qué? mi tía es que se metió en el papel tanto que hasta en la casa hasta en la casa mi tía se quedó con una cinturita así de pequeña y llevaba un traje el día de su boda que llevaba una cola que pesaba no sé cuántos kilos y ahora cuando sube el Palacio Real que tiene que subir aquella escalinata para arriba la sube con dos narices por no decir otra palabra y cuando llega arriba Vicente Parra se le desmaya a mi tía en los brazos de Vicente Parra no podía llegar a subir ni un escalón más pero tuvo toda la fuerza y todas las narices de subir aquella escalinata el traje era una maravilla y ella estaba con una cinturita así no comía ¿y eso? ¿por qué? porque ella quería quería dar el papel cuando yo veo un cuadro de la reina de María de las Mercedes no era así era gorda no era así y mi tía está ahí espectacular de guapa vamos para comérsela y ella se entregó en cuerpo y alma en cuerpo y alma en cuerpo y alma ya te digo que en la casa la casa es enorme de grande coge tres calles y allí vamos con la bandeja con mi tía no, no, que no quiero no, que esto no, que lo otro majestad decíamos ya de casi un dedo nosotros la nena y yo majestad que no sé qué ella nos contestaba de otra forma porque ella estaba leyendo su guión leyendo su guión y lo que tenía que hacer fue de verdad un éxito bastante grande no mío sino de toda la película fue un acierto fue una cosa preciosa y como cuando te toca la lotería eso fue para mí hacer esa película de donde va a ser Alfonso XII un guión que estuvo haciéndolo nuestro querido amigo Luis Sanz que entonces era mi manager y lo consiguió no había quien no querían hacerlo porque le daban miedo porque era bastante caro pero mira lo hicieron y aquí está esa lotería y quedó la película estaba muy bien la dirección artística era excelente el vestuario era magnífico Paquita Rico aparecía guapísima Vicente Parra era el galán perfecto como hemos dicho y lo cierto es que había una química una química especial entre ellos yo creo que ha sido quizás una de las parejas más importantes dentro de la historia del cine español ese binomio Paquita Rico Vicente Parra yo creo que bueno que está ahí que siempre va a estar es cierto mucha gente ha creído que en esa película es donde Paquita Rico cantaba el romance de la reina Mercedes de Quintero de Quiroga y es mentira ella no cantaba allí solo hay una copla que no tenía nada que ver y eso lo grabó en disco pero no tenía nada que ver con la banda sonora de la película aunque el personaje fuera el mismo mi tía cuando cantaba la reina Mercedes y decía te vas camino del cielo sin un hijo que te herede y se daba aquí el público se levantaba porque como ella no había tenido niños con los madrines cuatro duques la llevaron y se contaron por miles los claveles que les llevaron te vas camino del cielo sin un hijo que te herede y España viste de duelo y yo no tengo consuelo ay ay María de las Mercedes resulta de que cuando hicieron donde Marfonso XII a ellos le propusieron hacer más películas los dos juntos como si si emperatriz por ejemplo y entonces el representante decía pues este los amantes de terror pues este quien no pues esto no y le iba dando larva y entonces tuvieron como un año o dos años sin trabajar los dos ¿quién? Vicente trabajó porque hizo después donde va triste de ti pero mi tía no ¿y tu tía la dejas un poquito apartada? sí Luis Sanz Luis Sanz ¿y eso? porque Luis Sanz llevaba también a Vicente Parra y entonces deja apartada a tu tía porque prefiere a Vicente Parra porque llegan a decir la gente que están los dos enamorados y que están los dos que ahí hay algo más entre Vicente Parra y tu tía y mi tía y nada y nada más lejos de la realidad y el que los llevaba intentó separarlos exactamente y deja tu tía aparcar y eso genera un declido en su carrera ya después mi tía no hace películas ya mi tía lo que hace es un contrato con César González que lo tengo yo ahí mi madre le escribe a César González diciéndole la situación de mi tía de mi tía y entonces él viene a Chipiona y le hace un contrato de dos años entonces en ese contrato es donde hacemos una estrella para todo teatro de revista y de cante donde mi tía canta la reina Mercedes y el público se le vuelca donde estamos en Madrid en cartel de no y billete un año o año y pico en el Teatro Maravilla y entonces tu tía cuando deja de cantar pues mi tía yo creo que no deja de cantar nunca sino que no la han no la han llamado no la han llamado ahora vuelves a España a tu casa a tu palacio donde yo no puedo entrar todo está en contra mía tu madre tu gobierno Mercedes necesito saber que me quieres que me esperarás hasta que yo te llame no dejarán que me llame más vale que no digamos adiós con una formación muy básica Paquita Rico sorprendió a todos por su capacidad interpretativa así se fue ganando terreno en el mundo del espectáculo y sobre todo del cine pero hay una inflexión en su carrera 1966 el espectáculo ella ahí en el Teatro Maravillas de Madrid estrena un tema que causa un impacto increíble Mariana Pineda hasta el punto de que se convierte en uno de los temas de las canciones emblemáticas de su carrera de su vida hoy en el legado queremos recordar algunos de esos momentos mágicos adiós adiós mi granada muriéndote doy mi vida yo soy una enamorada por el destino vencida en mi angustia está parada una hora de pasión al sonar su campanada será como una oración Paguita Rito estaba triunfando en el cine era pues éxito de taquilla todas las películas pero hay un momento en su vida que se genera se produce una inflexión ella estaba muy enamorada de su marido Juan Ordóñez hermano mayor del diestro del maestro Antonio Ordóñez se quería muchísimo una pareja que siempre estaba unida pero Juan murió se quitó la vida y esto le afectó muchísimo a Paquita Rico hasta el punto de que incluso pensó en dejar de actuar todo eso todos los momentos los duros y también los felices de Paquita Rico los conoce muy bien su sobrina Esperanza ella prácticamente ha sido su hija se ha criado con Paquita Rico desde que tenía cinco años vamos a conocer la otra cara del artista como era Paca como le llamaban en su casa así nos lo cuenta su sobrina Esperanza en 1960 Paquita Rico se casa con Juan Ordóñez el hijo del niño de la palma un matrimonio que duró solo cinco años hasta que el mayor de los Ordóñez decidió quitarse la vida su sobrina Esperanza fue madrina de su boda y testigo de esta corta pero intensa historia de amor fue un flechazo de amor tremendo yo no he visto un amor más grande en los días de mi vida es que no lo he visto ni un hombre más guapo ni un hombre más bueno en los días de mi vida y mira que yo estoy casada con un hombre bueno pero como mi tío Juan ninguno era un hombre que la quería la llamaba Miki Miki para arriba Miki para abajo mi vida mi corazón bueno eso era un amor pero los dos los dos él la llamaba Miki era su apodo Miki 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 mi vida Miki pienso yo que como le gusta tanto el queso me advertiría por Miki ella se enamoró del hombre pero también se enamoró de la leyenda ella se enamoró de toda la leyenda de la familia Ordóñez con la que siempre ha tenido muy buena relación su suegra estaba encantada porque Paca era una persona a pesar de ser una gran actriz era muy templada muy casera muy buena cocinera hubiera sido una madre excelente porque ya te digo ella es una persona que no le gusta mucho la calle que le gusta su casa sus amigos muy discreta entonces tenía que a su a Juan Juan Ordóñez que era el hermano mayor de Antonio Ordóñez como más recogido no se va a ella a Celas Américas y él se va con su hermano Antonio Ordóñez a Torea por allí a Quito y entonces resulta que resulta de que se encuentran allí y se casan allí y ya después de unos pocos de años pues fue que se casaron aquí por la iglesia y yo fui la madrina y Antonio Ordóñez el padrino que bonita boda ¿no? preciosa acababa de casarse aquí está rico y yo recuerdo que había una anécdota apenas apenas me dirigía a la palabra sí y aquello a mí me extrañaba en los ensayos no muy bien fenomenal porque era una gran profesional evidentemente pero después no y entonces digo qué cosa más extraña porque yo era muy agradable con ella y ella también y entonces alguien me dijo muy allegado a ella y dice no porque acaba de casarse y el marido que era un un banderillero tenía unos celos terribles de mí al enterarse de que iba a hacer una película conmigo y entonces la pobre paquita rico pues me aislaba no no quería tener por miedo miedo a que le dijeran pues pues tu mujer habla mucho con Arturo que era lo normal entre compañeros y y luego sí me lo aclaró años más tarde y nos reíamos mucho y efectivamente era una chica muy auténtica muy seria pero pero aquello aquello a mí me extrañaba muchísimo ese amor fue tan grande y tan maravilloso que yo no quería a nadie ni querré como quise a mi Juan mi Juan Bordóñez ha sido el hombre de mi vida y lo que más es querido no le importa nada todavía ella como está ahora mismo está mi Juan mi Juan mi Juan y lo tiene allí en la fotografía puesto su Juan es locura es que yo no he visto un amor más grande y mira que ha habido viudas de España famosas pero mi tía fue una viuda con una pena muy grande porque se le fue muy joven con 33 años y tuvo que salir a cantar al mes para pagar gasto de clínica de hospitales y de todo y tira para adelante dolor que causa un ausente no podrá tener consuelo que está que está muy cerca del daño y muy lejos del remedio este cantar va a voltear mi corazón sin compasión y sin cesar dolor que causa el aceite llorar amargamente el efecto que tenía él que bebía tenía el problema del alcohol el alcohol no se podía quitar del alcohol no se podía quitar del alcohol no hubo manera mi tío Juan el hermano Antonio Ordóñez pues no quería que su hermano Juan fuera banderillero con él viéndolo como salía era comprensible entonces mi tío después siguió con Vitoriano Valencia que se portó con él de maravilla un señor de los pies a la cabeza pero seguía igual y al final él no pudo superar su adicción al alcohol para nada él estuvo ingresado para curarse y salió curado pero que en vez de marearse voy a decir marearse con una cerveza pues se mareaba con una botella de whisky entonces volvía otra vez a lo mismo tu tía lo pasaría muy mal muy mal mi tía se portó con él mi tía se portó con él como se puede decir de puta madre porque mi tía se ingresó con él en una en una de estos de alcoholismo y íbamos nena y yo a llevarle ropa y a ver a mi tía porque estaba sola y allí había grito por todos lados y mi tía siendo paqueta rico estaba allí ingresada con él muy fuerte ella era más popular ella ganaba más dinero y Juan era un hombre pues un tanto atormentado porque había fracasado en su profesión porque vivía por debajo de sus posibilidades y un día se suicidó él se quitó la vida él se quitó la vida joven 33 años guapísimo buenísimo y ella como se enteró pues llegando aquí a Sevilla estaba mi madre en la puerta estaba mi madre mi padre mi tío Emilio mi tía Antonia estaban todas las familias en la puerta y dijimos que pasa cuando llegamos con el coche de Madrid es que pasa que están todos en la puerta no sabían a la hora que llegábamos y cuando nos bajamos mi madre se abrazó a mi tía llorando y ya le dijo lo que había pasado cuando ellos llegaron a Sevilla ya sabíamos nosotros que mi tío estaba mal y que lo habían interesado estaba en observación vamos se tuvieron que retornar a Madrid pues todo el bautizo de mi hermana se suspendió porque se retornaron a Madrid cuando creo recordar que fue así cuando ella llegó él estaba todavía con vida pero agonizante y no llegó ni a poder hablar con él ni nada él dejó tres cartas una para ella otra para el juez y otra para la familia Ordóñez para que a mi tía no la metieran en ningún lío y la carta de ella que era una carta de amor sí si tú la lees es una carta de amor yo la tengo tú tienes la carta yo tengo la carta eso no me la perdonó mi tía nunca que yo tenga esa carta pero yo quería tanto a mi tío Juan a mí me conmovió que un día en casa de Paquita Rico que vivía vivió tras su vida en Madrid ya cuando se independizó y compró su piso a espaldas del estadio Santiago Bernabéu y me enseñó un día una carta arrugada me dijo Lela la tinta estaba escrita a mano la carta la tinta se había corrido se había corrido por las lágrimas de Paquita y era la carta que le había dejado Juan Ordoñez antes de tomarse un vaso con barbitúricos y morir ¿y cuál es la reacción de ella? ¿ella quería seguir viviendo? no no intentó intentó irse también lo intentó a ella le costó superar eso muchísimo muchísimo ella no tenía ganas de vivir lo que pasa que al lado nuestra vivía en Vallejonaz era psiquiatra y entonces se llamó y y ese le ayudó muchísimo a mi tía y a mí me impactó mucho eso que yo era chica y yo como te comenté yo la he recordado a ella siempre con su flor su colorete sus vestidos alegres y de eso a verla tan de negro y con ese velo y que íbamos allí a la parroquia del Santo Ángel de Madrid y de verla tan pues a mí la verdad es que me impactó mucho le costó mucho recuperarse mi hijo se llama Juan Porel yo yo viví su muerte viví su amor yo viví todo lo que tuve que vivir con ellos dos cinco años me duró nada más pero fueron cinco años maravillosos que no los cambio ni por cincuenta ni por veinte y ya está mi Juan me está esperando arriba cuando murió su marido tuvo muchos problemas porque su marido murió de la forma que murió y como ya no tenían hijos y entonces en aquellas épocas tú sabes que cuando tú estabas casado con bienes gananciales y no tenías hijo la familia de esto podía y gracias gracias que siempre lo decía ya a la madre de Carmina Ardoña la mujer de Antonio Ardoña Carmina Domingín que era una señora excelentísima no la dejaron en la calle a Paquita luego se casó con un canario que se dedicaba a vender a vender plátanas bueno de plátanos a cantidad pero bueno aquí a los mercados de Madrid ahí a mercancías de su tierra de Canarias se llamaba Guillermo Arrocha y bueno trató de hacerla feliz aparentemente era una pareja muy bien y esos son los dos matrimonios de de Paquita ¿se casó con su segundo marido? sí ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿casado? pues estuvieron porque él se murió yo he hecho ahora 48 años de casada entonces él creo que se murió hace 10 años 12 años que han estado casi 30 años juntos sí pero ella el amor de su vida era Juan Ardoña y que me perdone Guillermo desde allí arriba evidentemente Guillermo fue su marido fueron parejas yo los he conocido cuando Guillermo se fue pues me dijo fíjate que solo me he quedado y tal pero ella a quien recuerda constantemente es a Juan Ardoña ella siempre con los años siempre decía al final a la persona con la que yo sentía una pasión y a pesar de todo y a pesar de todo con el que ha sido la persona de mi vida el hombre que yo he amado ha sido dice he tenido otros pretendientes otros novios pero Juan Ardoña el niño de la Palma ha sido mi gran amor era una pareja cuando se casaron porque era igualmente como todos los Ardoñes guapísimo también era una pareja deslumbrante ¿Tu tía no tuvo hijos? no ¿y eso qué supuso para ella? Pues eso supuso para ella un fracaso lo intentó con él pero le dijo el médico que no lo intentara porque él estaba como estaba y entonces no podía ser entonces pues pues pienso que para ella fue un fracaso para ella para ella sus hijos fueron los brillantes las alhajas y los visones y su casa y los sobrinos se portó muy bien con nosotros nos llevó a los llevó a los colegios a los que pudo a mí me llevó a todas las clases de baile a ti te decía mi niña mi niña que te digo que con seis años si me acuerdo que me llevó estando en Madrid me llevó a Durán al peluquero con lo rubia que yo era y yo me acuerdo hasta de verdad que sí me acuerdo de estar en la cabeza me hizo un mordeador yo era muy rubia yo no puedo recordar si fueron mechas o no pero me hizo una caja esa de riso cuando yo llegué a Sevilla mi padre no me conocía era una muñeca para ella que era de de esa vieja escuela de que las folclóricas tenían que tirar como los toreros tenían que tirar de toda su familia pues ella tiraba de toda su familia y yo creo que lo ha hecho hasta el final de su día sigue haciéndolo ella es como la base el pilar de toda su familia ¿no? ella aunque no ha tenido hijos pues presume de sus hermanos de su hermana de sus sobrinos de sus amigos cada uno de mis mi padre mi tío y esto tenían sus trabajos y ella lo que hizo fue aunar a la familia porque mi madre vivía en la calle Pajes del Corro mi tía vivía en la calle Pureza en fin cada uno tenía sus trabajos y sus vidas y ella lo que hizo fue cuando edificó aquí en los remedios fue ponerle una vivienda a cada uno de sus hermanas y su hermano y poner un negocio familiar que sí trabajaron ellos eso no lo trabajó ya lo trabajaron ellos pero ahí tuvieron un trabajo y tuvieron un ¿sabes qué te digo? ella a que se celebraba las navidades porque mi tía mandaba el dinero y decía Amparo mi madre como era la mayor decía Amparo te vas a Ochoa y compras los mantecaos y compras esto en Ochoa te vas y compras tres o cuatro jamones te vas y compras y mi tía mandaba el dinero y mi madre era la que la y guisaba para toda la familia para Paca la familia siempre ha sido algo importantísimo en su vida importantísimo en su vida y yo me imagino que cuando se ha sentido más mayor pues a ella Sevilla le encanta le encanta está más cerca de los suyos cuenta que ya que ya no podía seguir cantando María de las Mercedes arrugadita y mal y ella quería como las artistas de antes como las divas de antes que el público las recordase en su esplendor y ella decidió irse para su tierra estar con su familia y ya no ha concedido más entrevistas y ya no se la ha vuelto a ver ella creo que algunas veces sale de paseíto hasta la esquina a tomar algo pero se mete en casita y allí está muy cuidada la gente que la cuida yo creo que está haciendo una labor muy bonita con ella y yo lo que deseo es que si está bien que dure muchos años que dura muchos años y la recordaré siempre con el cariño y la amistad que ella se merece lo afirma en tus ojeras como dos ojeras a recer lo dice tu mirada cada apasionada así que vengo a ver lo grita como loca sin cesar tu boca roja de pasión y el pulso acelerado siempre desbogado de tu corazón tú me quieres igual que yo a ti no seas para mí tan cruel porque te vi y estás a todas horas dentro de mi piel porque te vi y estás a todas horas dentro de mi piel ¡ay! Bueno, Paquita Rico tenía y tiene una gran fuerza expresiva ella canta con todo no solo con la voz también con su cara con sus gestos y aquí en el legado queremos también sentir esa fuerza y esa energía y para eso contamos con Álvaro Monte Álvaro, bienvenido buenas noches buenas noches buenas noches bueno Álvaro Álvaro es un valiente porque ¿qué vas a hacer? ¿vas a intentar? vamos a intentar cantar a dúo con esta gran artista con esta gran intérprete y con esta guapísima persona o sea, mano a mano un mano a mano con Paquita Rico así nada no es lo mismo hacerlo con la voz de un hombre que con la voz de una mujer vamos a poner por lo menos el corazón para que quede bonito y para mí es un privilegio muy grande muy grande aunque ella no esté aquí presente cantar con ella muy bien y además lo va a hacer con una canción que lo que decíamos una fuerza una expresión ¿cómo se llama? Malvaloca hay Malvaloca a dúo Álvaro Montes Paquita Rico Malvaloca era por toda la esquina una flamencona te vaya con Dios el pelo más negro que una golondrina el calle de rujo la boca una flor este querer me está matando dice Miguel de Bairena que Malvaloca me va dando una becal y otra de arena de noche y de día cantar con tal de mairena con voz doloría marvaloca hay Malvaloca hay Malvaloca laberinto de mis penas que tiene cosas locas y tiene cositas buenas tu cariño tu cariño me equivoca candela de mi dolor por la noche y le derroca por el día pan de flor me tiene aprisionado con los besos de tu boca y me hará un desgraciado Malvaloca hay Malvaloca Malvaloca luce pulsera y anillo que un día tras otro le trajo el miguel y toda Sevilla comenta el cordillo que de donde saca pa' tanto parter se descubrió que era robado y lo han llevado pa' la trena y treinta añitos le han echidado en el penal de Cartagena de noche y de día llora el de mairena con vos poloría malvaloca hay Malvaloca laberinto de mis penas que tiene cosas de locas y tiene cositas buenas tu cariño me equivoca candelada en mi dolor por la noche la derroca por el día pan de flor me tiene aprisionado y todos los besos de que tocan y mi alma es un desgraciado malvaloca malvaloca hay Malvaloca 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 que solamente la tenéis en la mente nosotros vemos de ella vemos del legado de Paquita Rico y de todas las artistas de este país claro que sí pues nosotros precisamente aquí en este programa lo que queremos conocer y saber es el legado vamos a acercarnos que ha quedado que ha dejado cuál es el legado de Paquita Rico Paquita Rico es una leyenda viva de la copla que se ha convertido en un pilar fundamental dentro de la canción española y Triana siempre fue su lugar de referencia en el mundo el barrio testigo de sus primeras coplas el hogar al que regresaba siendo estrella del celuloide las calles por las que paseó cuando era la reina de la pantalla y ahora también el lugar elegido para su retiro cuando ella ve que su momento ha terminado después de una carrera estupenda ella no se mete como sería el mal ejemplo para mí de dos grandes artistas una gran estrella como fue Sara Montier o una gran artista también trianera como fue Marujadía se meten a una especie de friquismo para estar siempre saliendo como fuera de mala manera ella no ella discretamente ni dijo me retiro y la discretamente desapareció del mundo así social y artístico y ya nadie más prácticamente la ha visto no quería que la viera deteriorada ni que la viera muy mayor porque era muy coqueta cuando ella se retiró ya se fue para vivir con su familia dejó la casa de Madrid se fue para Sevilla allí está con todos ellos aquí está muy bien cuidada porque su problema no es tanto de físico sino pues que con los años pues también las cabecitas se olvidan a veces cuesta cuando tienes que darle pistas para recordarle que soy yo que soy el parada ah parada sí sí y ya cuando le das algunas pistitas más del cine de barrio tal y se acuerda entonces realmente se emociona Paquita en su casa es una mujer muy sencilla a pesar de que ella no pierde porque es una artista de los pies a la cabeza ella no te recibe como no esté cuidada preparada con sus flores o su peinecita en el pelo maquillada o sea ella no la ve tú por estar por casa y después una persona que te lo da todo lo que tienes te da su cariño su amistad y bueno no te falta de nada en su casa cada vez que hemos ido la verdad no me ha faltado nunca de nada las veces que he ido a verla yo la he visto muy bien hemos hablado le he cantado le he cantado María de las Mercedes se ve que ella cuando llegó a Sevilla vio que su vida había cambiado que ya lo de Pacarrico se quedaba en el pasado y que tenía que pasar los últimos años en un ambiente muy diferente al mundo artístico que había vivido y se ve que ella allí se dedicaba a poner vídeos y a recordar sus tiempos pasados y un día que me llamó yo no estaba pero si tenía el contestador automático y me dejó un mensaje absolutamente maravilloso diciéndome Paradita ellas por cariño siempre me decían Paradita siempre Paradita soy Tupaca Tupaca Rico tengo que decirte que estoy viendo esos programas que hicimos juntos que guapa estaba que guapa ha sido Paradita ya murió mi herrita bonita la llave de mi tesoro de oro ya no tengo quien me diga Paco lleva malos toro Paco lleva malos toro Paco Paco Si a todo el mundo me digo te escribí yo llorando ya murió mi herrita bonita la llave de mi tesoro de oro ya no tengo quien me diga Paco lleva malos toro Paco lleva malos toro Me emociono cuando lo cuando lo recuerdo ya fue hace dos o tres años y fue un momento de lucidez seguramente que ella tuvo de ir despidiéndose agradeciendo a personas que había tratado a lo largo de su vida en tantas ocasiones Ella también es muy trágica porque en aquella época cuando yo le hice la entrevista que fue en el 2011 estaba la verdad que estaba muy bien a pesar de ya tener los 80 como cerca de los 80 pues estaba muy bien pero lo que pasa que es que ella ya como estaba retirada el retirarse para ella como eso de la vieja escuela ya me he retirado del cine me he retirado de los escenarios pues me he retirado también de las entrevistas Ahora ya sí que me he retirado de verdad ahora sí que esto es lo último que hago ¿me entiendes? y esto no es un trabajo que tengo con mucho gusto hacerlo contigo y en fin y para darte las gracias porque y que sepa España que ya no me van a mi mal Desde entonces ya ha sido difícil poder tener una conversación larga con ella solo a momentitos intermitentemente le viene el recuerdo de cosas del pasado pero en otros momentos que suelen ser los más se olvida muchas canciones que ella las ha hecho de maravilla yo creo que es muy difícil quedarse con una pero sí que es verdad que la más emblemática pues es ese romance de la reina Mercedes de hecho yo tuve ocasión de cantárselo una de se la canté en directo en mi presentación en el Lope de Vega mi primera vez en el Lope de Vega que fue en el 2013 porque cuando la conocí le hice esa invitación le dije me encantaría que vinieras a la presentación de mi espectáculo recordando las estrellas de la copla que por supuesto ella no podía faltar y encantadora estuvo allí presenciando el espectáculo desde un palco cuando llegó el momento de cantarle yo esa pincelada del romance de la reina Mercedes se iluminó el palco y ella estaba pletórica se levantó el público el público estaba con ella entregadísimo y luego pasó a Camerino y me dijo unas palabras muy bonitas me dijo que no dejara de aprender de seguir hacia adelante y luego me hizo un regalo unas pimecillas que guardo con muchísimo cariño de amores son mis heridas y de amor mi desengaño al verte dejar la vida a los 18 años adiós princesita hermosa que ya besarme no puedes adiós carita de rosa adiós mi querida esposa paría de las mercedes paquita ha sido siempre una mujer sencilla a mano poder es como esa vecina de tu piso que no solo te da parejir sino que bueno no es que se meta en tu vida pero con la que puedes confraternizar enseguida quiere decirse que nunca fue una diva del espectáculo siendo una estrella de cine la más guapa probablemente la más fotogénica después de San Amontiel nunca hizo alardes de nada nunca dio un escándalo que recogiera la prensa es decir en esto su vida íntima la llevó insisto con absoluta discreción fue bastante noble siempre con la gente no ha tenido grandes enemigos no ha tenido enfrentamientos con sus compañeras que hay otras folclóricas que se han llevado mal con sus compañeras Paca se ha llevado bien con casi todo el mundo Paquita es alegre Paquita le gusta una fiesta más que un tonto un lápiz le encanta que la saquen ahora yo te hablo de ahora Paquita es una mujer divertida muy divertida es una mujer que le gusta arreglarse mucho cuando sale a la calle y también yo la he visto en su casa que la he visitado algunas veces ahí en los remedios donde ella está viviendo ahora y le gusta le gusta que vayamos y que la saquemos y tomarse una cervecita y hablar con la gente le encanta ¿y cuál crees tú esperanza que es el legado que deja tu tía? ¿el legado? pues pienso que el legado es que se ha portado muy bien con su familia el legado que deja Paquita Rico es de ser una buena artista una buenísima artista una mujer muy bella muy bella muy guapa y muy buena persona muy buena persona muy simpática muy cariñosa con su familia se ha portado de maravilla pues mira para mí yo creo que ha sido la artista y de verdad te lo digo más guapa cada vez en España y como actriz no cómica como actriz trágica como yo digo dramática la misma no se parecía absolutamente a nadie ni a Carmen Sevilla ni a Lolita Sevilla ni a Marujita Díaz tenía una voz muy agradable ella fue la inventora de la comedia musical digo de la comedia musical de que una estrella como ella cantara y después hubiera un ballet porque no era revista lo que hacía el legado de Paquita Rico ha sido el ser la más hollywoodiense del cine español y el cine andaluz y la belleza de su cara esa fuerza interpretativa esa tragedia delante de la cámara yo creo que que ha sido un antes y un después en el cine español Paquita deja un legado súper importante de saber vivir con discreción saber comentar como artista las cosas de artista y manteniendo la vida privada alejada del escándalo mira Paquita Rico deja sobre todo mucha ilusión muchos buenos momentos son sus películas y sus canciones ¿no? uno de los legados que me queda de Paquita a pesar de su amistad es el poder le ver realizar uno de los últimos trajes que ella ha salido públicamente como es este vestido que me encargó ella que es de encaje con un cre y este otro que era de Gaza con este fuimos a ver a Patricia Vela y este otro que es uno de los trajes que ya ella decidió no públicamente yo quería como presidente del gremio de Satrimodistos de Sevilla quería darle el botón de Naca y Oro a Paquita pero ella decidió que ella no quería salir públicamente y este era el traje que la había diseñado un traje en seda y de gasa de seda natural para ella recoger ese premio que se ha quedado solo en el boceto a mí a mí me ha dejado un legado también muy importante un legado importantísimo que fue grabando recuerdo que un día tardaba estábamos haciendo un programa y tardaba un poquito y me extrañaba porque ella era muy puntual y muy profesional ya fui al camerino para acá tenemos a todo equipo esperando y así estaba ya con la boquita abierta y digo pero para acá que haces que nos veas que lleva tentadura dice no mi vida hay que cuidar todo un artista tiene que cuidar todo y ya los dientes con los años no tienen la blancura que tenían cuando era joven y mira y me enseñó y me regaló un esmalte que se ponía en los dientes que quedaban los dientes blancos 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 y no puedo grabar hasta que no se seguen del todo y digo no me extraña que la mujer sea la más elegante porque cuidaba hasta esos mínimos detalles el legado hombre pues yo quisiera que la gente la recordase como lo que ha sido ha sido una gran estrella ha sido buena cantante no vamos a decir que es la mejor pero ha sido muy buena cantante ahora como guapa amiga mía no ninguna para mí es mi tía pero me parece que no estoy diciendo ninguna mentira carme carme la cigarrera la del embrujo tentado carmejita no grovía perdió su alegría por un gran amor carmejita no grovía perdió su alegría por un gran amor paquita rico ha protagonizado éxitos gloriosos pero hay uno especial que no se nos olvida su interpretación de la reina maría de las mercedes en la película donde vas alfonso 12 hoy está aquí falete precisamente para recordarnos uno de esos momentos espectaculares falete uno de los momentos espectaculares y yo pienso que en la memoria de muchos de todos nosotros y de los jóvenes incluso yo hablo con gente que son más joven que yo y todos han visto a María de las Mercedes es increíble lo guapísima que era y que es paquita rico es impresionante y como se metía en el papel para mí ha sido una de las bellezas más grandes que ha dado nuestra tierra y que ha dado Andalucía sin duda alguna y mira que hemos tenido mujeres guapas o sea ha estado Lola Carmen Sevilla Paquita infinidades Lolita Sevilla pero con esa gracia que tenía Paquita y esa forma de mirar impresión vamos a disfrutar con falete y ese romance de la reina Mercedes una Dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpancíes y ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té de maderil con chistera y patilla vino un realmoso muy cortesano y a Mercedes besó en las mejillas pues son los niños primos hermanos y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan mientras cantan en tono menos por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes no te vayas de Sevilla que en alto trocarse puede y el clavel de tus mejillas que quieras o que no quieras y aunque tú no dices nada se nota por tus ojeras que estás muy enamorada Rosita de Andalucía amor te prendió en sus redes y puede ser que algún día de amor te cueste la vía María de las Mercedes y en hombro por los madriles cuatro duques la llevaron y se contaron por mil los claveles que le eché a dos de Bacamino García sin un hijo que te herede España viste de duelo y el reino tiene consuelo María de las Mercedes que te herede CC por Antarctica Films Argentina